Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y estrenando un nuevo formato de vídeo o algo así pero bueno vamos a grabar un gameplay así con mi cara mi reacción a este gran juego que es Slender las ocho páginas que bueno Slender por si alguien no lo conoce fue alguien fue un juego muy popular por allá del 2012 y en ese tiempo a la mecha muchos muchísimos youtubers lo subían y era la sensación y hay películas y no sé cuántos juegos habrá de Slenderman pero este fue el que inició todo diciendo que muchos juegos de terror este se basaron en Slenderman y también algo que tengo que confesar es que yo nunca lo jugué en su tiempo por las razones de que no tenía compu en donde jugarlo y también me daba miedo me daba miedo no me animo a jugar así que va a ser mi primera vez que lo juego y estoy algo nervioso y también acá estamos improvisando tengo mi celular para que me ilumine la cara y pues vamos a empezar a ver qué tal nos va empezar juego ya saben que toda esta semana vamos a estar con lo de el especial de Halloween y qué mejor jugar Slenderman y sé que a lo mejor no es un juego que dé mucho miedo sé que hay otros por ejemplo Outlast o algún otro algunos otros juegos que dan mucho más miedo Slenderman hay nadita pero pues no sé me siento nervioso estoy en un cuarto de hasta arriba y se puede ver que la luz está apagada así que para que nos dé un poquito más de miedo colecta las ocho páginas se ve un poquito lagueado pero siento que es jugable a ver agacha la cabeza amigo a ver vámonos para acá tengo el Slender Terrival en el Switch pero la verdad es que nunca lo jugué o sea lo jugué pero pues ya no es lo mismo como en los en los primeros Slenderman como este que este es el primerito así que este me no o sea aunque esté más sencillo a lo mejor menos de miedo me da me da más cosa jugarlo a ver vamos a correr con con shift correr o sea igual me leí un poquito las los controles porque no me lo sabía a ver y aunque el juego es viejo mi compu no lo puede correr también ya vieron que acá se ven los árboles se generan pues a la mitad hay una casa o casa vamos a la casa a ver esto era era un baño no me acuerdo que aquí era un baño algo así yo por ejemplo Slenderman lo conocí por el rubios y fue el el primer vídeo que vive el rubio es el de Slenderman un especial de Halloween de hecho voy me pongo nervioso a ver vamos a correr para acá qué es esto ratas no es pasto pasto qué bueno que estamos pasando esto de una vez y no cuando creo que en la primera página ya Slenderman va por ti a ver no estoy seguro si ataque ya ahorita sería algo muy muy triste y me vine acá arriba porque si no voy a despertar a todos a ver a ver a ver a ver no hay nada acaba de haber una página no mínimo a ver a ver a ver no encuentro nada creo que solo me faltaba un pasillo y era este pero esta es la salida o era acá a la derecha en serio que qué bueno que no estoy acá desde o sea con Slenderman si no si me volvía loco me doy patatús acá a ver pero no hay nada acá hay una que hay una que hay una que dice te sigue una de 8 y acá se puede oír la musiquita no creo sinceramente no creo pasarme el juego ni de chiste pero al menos para mí me está haciendo algo divertido y algo igual no sé como ya dije claro vamos a disfrutarlo a sufrir bueno yo yo a sufrir a ver vamos a continuar a ver qué pasa por acá el Outlast lo jugué hace unos años y ese si no o sea me dio miedo pero no tanto o sea con esto estoy muy nervioso a lo mejor no sé si pues porque es de noche ya anda un bicho anda rebotando un bicho otra página corre siempre te mira y no tiene ojos anda un bicho y me está poniendo más nervioso anda un bicho está rebotando llevamos 2 de 8 bien vamos a tratar de no correr tanto porque si no vamos a oh no 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 ya es que estaba viendo con hay uno que es para el zoom no sé cuál es para el zoom o creo no sé a ver qué es eso ah son estrellas y en sí el juego da la sensación de miedo y el juego está bien sencillo o sea pusieron un montón de árboles y ya oscuro y busca 8 páginas ya con eso con eso armamos un éxito que hasta salieron películas a ver dónde está o sea encontré la camioneta estoy encontrando todo pues pues fácil un túnel vi el túnel y me puse nervioso estoy sufriendo mucho jugando esta cosa y eso que se ve muy mal se ve trabado pero es que si lo quería jugar Slenderman lo quería jugar a fuerza pero siento que está yendo muy mal no hay página no aló a ver vamos por acá acá hay otro camino no había página si no me voy a regresar acá el chiste es de que si entre más volteabas más te veía ¿otra casa? no por aquella vine ¿no? este es el baño sí por acá ya estuve el baño estaba así de grande no sí no sé este es otro ¿no? no sí es el baño ¿por dónde vamos? y supongo que esto de tener algún camino porque no creo que o sea todo todo lo cruces por el bosque allá es bosque ¿no? no sé por el bosque no me animo aún ya vamos yo con que consiga el 5 ya me doy que pase el juego y lo desinstalo acá vamos a pasar otro rato a lo mejor como tal gameplay no, no, no no gires tanto animal no se va a ver mucho porque el juego en sí es oscuro yo no veo nada más veo la niebla o ese intento de niebla y los árboles que aparecen de repente si me estrelló con un árbol pues va a ser hasta normal ese árbol está grande ok había un había un arbolote o sea me acuerdo que había un arbolote pero ya no me acuerdo mucho ya como comenté esto lo vi hace pero bañísimos a ver vamos a vamos así entre medio caminando y corriendo donde haya cerca y si voy a sufrir porque ya nos tengo voy a tener que regresar y si regreso pues es peligroso bueno porque tendremos que voltear y no tenemos que voltear a ver pero es que no encuentro nada no encuentro así algún lugar donde tenga que investigar o así a ver por acá los sonidos de los grillos y también el bicho que anda acá me está poniendo nervioso ¿aló? por ahí hay otro camino a ver por acá porque de plano no encuentro nada auxilio sáquenme de aquí no a ver a ver a ver volteamos ¿qué? ¿y cámara? no ¿dónde está? ¿dónde está? no estamos por allá no corre 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 una página una página ah como la encontré gracias Slenderman me ayudó no me cansé ¿qué dice? no lo mires o te lleva corre 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 no quiero que me lleve ya descansé ¿no? creo que sí ¿está temblando la cámara? ¿o así es el juego? no veo o sea ni siquiera lo vi no hay reja no 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 hermano corre 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 vete por la reja por la reja no te come no lo veo no lo veo pero sé que está acá a ver no veo nada ahorita ¿aló? lo feo es cuando ya o sea llevas no sé cuántas páginas y ya te te empieza a aparecer de repente eso ya es no hay nada a ver a ver a ver no acá está la reja no no ya me estoy me estoy metiendo al bosque no el bosque no me quería meter yo estoy bien perdido a ver ¿qué más encontramos? por acá piedras piedras acá en las piedras había yo me acuerdo que había una página ahí hay otra ahí hay otra 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 corre 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 no 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 4 4 4 de hecho bien wow un camión no sé qué es uno corre se ve despejado por acá no veo árboles espero no estar llegando a una reja o un rumbo sin sin fin ¿qué es esto? tanques tanques gigantes no por acá había páginas ¿no? uy 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 por acá debe de haber una página pero va a ser un relajo encontrando ay aló amigo es que me tengo que dar la vuelta tengo que buscarla sí o sí ¿estás atrás? no no corre ¿no está por acá? vamos a vamos a darle una vuelta a esto a ver si está por acá porque es esto tiene pinta de que hay una página pero ¿dónde no sé? ¿acá? no ¿acá? tampoco ah pero ¿en dónde más busco? voy a tener que dar otra vuelta pero a ver por acá métete amigo a ver me metí en esos dos hace rato a ver me meten en esos dos a ver no nos bloquea a ver pero ¿por dónde? por acá por acá tal vez aló no tengo miedo voy a tener que voltear voltear ¿dónde está? ¿dónde estás? no pues creo que no hay páginas o sea ya lo estoy pues casi 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 lo estoy oh sí páginas ¿esto es una página? ah no es algo mal hecho me siento más seguro acá no me ha asustado pero bueno vamos a vamos a continuar porque perdí mucho tiempo acá no encontré nada a ver a ver corre ¿qué es eso? no la cámara se vuelve loca ahí está a ver corre por acá vete por acá árboles ¿qué más? no veo no veo nada otra casa no los baños páginas 4 de 8 haz clic para continuar hasta acaba de quedar el video de hoy pero no vamos a dejar este juego aquí lo voy a estar jugando con mi novia y ella va a jugar o sea ella es más asustadiza que yo la pasé bastante mal no los voy a engañar sí estaba muy nervioso como que me dio un poquito de calma ahorita los tanques porque me aparecía pero cuando te aparece ¡tum! lo que si tuviera audífonos sí estuviera un poquito más editando pero bueno hasta acabamos de dejar el video de hoy espero que les haya gustado y si siento que me agradó como quedó este video y el tipo de formato y si a ustedes también les agrada háganmelo saber y los vamos a estar trayendo un poquito más igual juegos que corran mi computadora porque por ejemplo podían ver un juego de 2012 le está costando trabajo pero bueno ahora sí sin nada más que decir espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!